Muchas gracias, Nole, muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales. Muchas veces nos hemos ocupado de la relación padres e hijos. Y esta mañana lo vamos a hacer también. Buscar la conexión de padres hacia los pequeños y de los pequeños hacia el mundo adulto. Y tenemos para presentarles un nuevo método, nuevas herramientas que vienen de la República Argentina. Nuestra invitada es justamente Argentina. Pedagogía Soy. Y vamos a hablar con Tine Skufalus, que es de todo un poco. Es licenciada en comunicación, es astróloga, es cantante, es reflexóloga clínica, instructora de yoga. Y todo eso lo compendias en un kit de herramientas en Pedagogía Soy. Muy buenos días, bienvenida a Uruguay. Buenos días, Juan Carlos. Gracias por invitarme. ¿Qué es Pedagogía Soy? Pedagogía Soy surge de un disco de canciones que yo saqué en 2016 que se llama Soy. Una experiencia para conectar. Y este disco de canciones, más que canciones, es un kit de herramientas. que yo le ofrezco al adulto, le ofrezco al niño, como recursos para conectarse con distintos aspectos de uno. Y Pedagogía Soy es como el resultado de ese disco. Me pasó que después de terminar el disco, los adultos me empezaban a pedir formarlos. Empezaron a surgir las capacitaciones para ayudar al adulto a llegar a ese niño, para enseñarle cómo usar estos recursos. Este disco de canciones está diseñado con distintas instancias. Una instancia en donde uno activa el cuerpo, una instancia en donde uno se conecta con ese cuerpo, lo despliega y se relaja. Yo lo que vi a lo largo de muchos años de trabajar con niños es que con ellos hay que ir de a poquito. Hay que ir en transición. Hay que ir como una escalera, ¿no? De arriba, arriba en el sentido de que la energía está... Cuando uno llega del colegio ve que están con la energía hiper, hiper acelerada. Entonces, yo cuando daba la clase de yoga con los niños, veía que llegaban así a las escuelas y decía, ¿cómo hacía para bajarlos? Y me di cuenta de la necesidad de generar esta transición. Este disco es recursos para cada etapa que va a ayudar al niño a... Esto lo charlamos hace un ratito. A conectarse más que a quietarse. El adulto quiere que el niño se aquiete. Es imposible que se aquiete porque el niño es movimiento. Claro. Ahora, Tini, tú trabajás simultáneamente, trabajás primero con los padres, primero con los adultos. Acá estamos viendo niños. La teleaudiencia está viendo niños en actividad, niños meditando. ¿Cómo es, digamos, tu hoja de ruta? Mi hoja de ruta arrancó con ellos. Con ellos. Arrancó con ellos experimentando. Con los niños. Claro, porque ahí es donde vi lo que pasaba, ¿no? En la calle, en las clases. Veía lo que les acontecía. Entonces, después de varios años de trabajar con ellos, yo sintetizo este disco de canciones para brindárselo a todo adulto que se aboque al niño. Ya sean terapeutas, ya sean médicos, pediatras, psicólogos, terapeutas de todo estilo. Son herramientas que las pueden insertar en el orden en el que cada adulto esté acompañando a ese niño. Eso es lo maravilloso para mí de SOY, ¿no? Que uno lo pueda aplicar esté en el rubro en el que esté. Son técnicas, son canciones fáciles de implementar. Yo ya te lo doy todo. Yo lo que quise es facilitarle al adulto recursos para poder llegar a ese niño, para acompañarlo. ¿Te han abierto las puertas de todas las escuelas o de muchas escuelas en la Argentina, en tu país? Sí, en mi país. Se está ramificando, pero asombrosamente. Yo estoy... Yo no estoy como dando un poco abasto. Estoy contenta y al mismo tiempo sorprendida porque la educación está necesitando esto. Los niños traen ya, hace varios años, una configuración psíquico-espiritual completamente diferente a la del adulto. No hay duda. Y el adulto no está pudiendo llegar, no está pudiendo acompañar eso. Es así. Entonces yo quise armar esto para ayudar al adulto a saber llegar a ese niño. Claro, claro. Pero para poder llegar a ese niño, el adulto tiene que conectarse. Por eso digo que es para adultos y para niños esto. Y tu experiencia en la Argentina. Sí. Dice que al mundo adulto le cuesta, le cuesta más que a los niños conectarse e interpretar la realidad del pequeño. Son dos mundos diferentes. Son... Ah, ahí está. Sí. Yo trabajé con los adultos y trabajo con los niños. El adulto es otro obstáculo. El niño tiene sus obstáculos también. El niño está hiperabierto. Es un poro abierto. Y porque es un poro abierto, todo lo que el mundo externo le da lo recibe, le entra, le penetra en ese poro. Entonces eso que vemos, esa falta de foco, esa concentración, esa hiperaceleración, es parte de todo ese sobreestímulo que está percibiendo ese niño. Entonces, ese niño está abierto. El adulto, por el contrario, ya está más escudado. Claro. Entonces con lo que yo tengo que lidiar en el adulto es con su escudo para romper ese escudo. El adulto, el niño es todo lo contrario. Por eso digo que son dos historias diferentes. Tenemos dos preguntas bien interesantes de la teleaudiencia sobre esta temática que no termina nunca porque siempre nos ocupamos de la conexión papá-mamá con sus hijos. Vamos con la primera consulta. Entonces, de esta mañana, la hace Mirta. Soy maestra, mirá qué interesante, en una escuela de contexto crítico. Siento que me faltan herramientas, esa que traes tú, Tini, para contener a los niños que vienen con carencias afectivas desde sus casas. ¿Qué consejo me das? ¿Qué realidad que plantea Mirta? Mirta, tú sos de la vecina orilla, Tini, pero esta es una realidad que nos golpea a diario. Las escuelas de contexto crítico con niños con carencias afectivas. ¿Qué le decís? Creo que todos estamos inmersos en esto, ¿no? Y lo que le pasa, nos pasa a todos. El consejo que le doy es, primero, que el adulto se trabaje, que nosotros nos conectemos para poder acompañar ese contexto y esa realidad crítica y esas carencias afectivas que tienen los niños, pero que también tenemos los adultos. Y si el adulto no resuelve su carencia afectiva, no va a poder acompañar la carencia afectiva de ese niño. Ese niño está tocándole botón al adulto, por eso está desesperado, porque lo obliga a tener que hacer algo consigo mismo y no sabe cómo. Entonces, por eso mi consejo es siempre que el adulto se trabaje a sí mismo. Muy bien, vamos con la segunda pregunta para nuestra invitada, que tiene que ver con Luana, que dice que es mamá de tres niños y a veces creo enloquecer. Pierdo la paciencia y me doy cuenta que hay situaciones que me superan y no sé cómo manejarlas. ¿Cómo son los talleres en Uruguay? Porque decimos que nuestra invitada acaba de llegar de Buenos Aires y que va a dar una serie de talleres en nuestro país, el primero, esta tardecita a las 18 y 30. Pero, Tini, respondele a esta mamá. Bien, te comprendo, te comprendo primero y entiendo que enloquezcas y que pierdas la paciencia y primero acéptalo, acéptalo para después poder hacer algo con eso. Te invito a que vengas a la Capestación porque te voy a estar dando recursos para eso. Igual los recursos los tenés, los tenés en internet. Todas estas canciones están al alcance, están en los medios, están en las plataformas. Entonces, de nuevo, voy a lo mismo. Está bien que enloquezcas, está bien que pierda la paciencia, pero ¿qué también hace con eso? Y para mí estos recursos acompañan y ayudan. En mayo, en junio y en agosto voy a estar dando unas jornadas intensivas en Casa Purificación en Montevideo. Y hoy, a la tarde, voy a estar dando una charla informativa para que la gente sepa de qué va esta capacitación y qué es lo que vamos a estar haciendo. Ya vamos a estar experimentando un poco lo que vamos a estar haciendo. No es importante que el adulto atraviese lo que va a hacer con el niño, sino el niño no se va a contagiar. El niño no va a haberse seducido y no va a querer hacer lo que el adulto le proponga. La técnica para mí es una parte. El recurso que yo les comparto ayuda a que el adulto se conecte y que el niño se conecte. Pero el sostén en el tiempo de estos recursos, para mí, va a empezar a generar una cultura. Una cultura en donde la empatía, la mirada, la mirada hacia el otro, ¿no? Esto de quedarte mirándote a los ojos, poder sostener y habilitar lo que le pasa al otro, es lo que está faltando en las escuelas. No hay duda. Está faltando en las escuelas y está faltando en la sociedad. Está faltando en el mundo, en las relaciones humanas diarias. Gracias. Te agradezco muchísimo tu presencia. Gracias. Éxito en la charla informativa de esta tarde. Gracias. Y ojalá que esta herramienta, Soy Pedagogía, que tiene tanto éxito en la República Argentina, también lo pueda tener. Seguramente va a ser así en nuestro país. Un placer haberte tenido. Gracias. Ojalá. Muy bien. Gracias. Damos vuelta a la página y entramos al...